¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Darles la vuelta también se podía hacer Y en definitiva, organizarlo de una forma que en otros no se podía ¿Vale? Y este juego se inspira en eso y ha convertido ese sistema en un minijuego Entonces, estamos delante... Estamos delante de una especie de juego de puzzle En el que tenemos básicamente que organizar ¿Vale? Voy a bajar un poco el volumen Vale, baja un poquito el volumen, creo que está bien ¿Veis? Esto es, es el maletín del Resident Evil 4 Es el puto maletín ¿O veras opciones? Vale, baja un poco la música Un poco esto Y ya estaría El idioma da un poco igual Porque la única mecánica Es coger los ítems E irlos ordenando Tenemos un hueco aquí ¿Lo veis? Y tenemos que poner esto ¿Cómo podemos rotar? Eh... Colocar... Rotar... Vale, ya estaría Finish level Así de fácil Ahí ¿Qué está pasando, coño? Está... Está bugueado Ok Enter, perdón Lo que le he bloqueado Welcome Otra referencia Vale, la escopeta y la pistola Supongo que la pistola la pondremos aquí Y el rifle aquí, ¿no? Facilito, ¿verdad? Y el huevo aquí El huevo Que también estaba en... En el Resident Evil 4 ¿Veis? Es un juego así de sencillo Tiene diferentes fases Y tenemos que ir organizando todo Eh... Mira Me huele que la pistola No, imposible hacer eso Entonces la pistola encajaría ¿Dónde? ¿Aquí? Lo tenemos ¿Veis? Está guapo No sé cuántos niveles tiene Logres bloqueado Tres Vale, tenemos granadas Tenemos huevos Bueno, primero Me gustaría que los objetos Empezasen aquí Pero supongo que te los dejan aquí En plan como... Te los dejan ahí Simplemente por... Eh... Hacerte una referencia Supongo, ¿no? Para que tengas una referencia Supongo esto aquí Esto aquí Esto aquí Vale Vale, es putada esto Que esto podría... Esto podría ir así perfectamente En ese lado Pero claro ¿Dónde pones ya la pistola? Vale, me están jodiendo, eh Ahí me están jodiendo, eh Ahí en medio Ni de coña O sea, la escopeta La escopeta Solo cabe aquí en medio La escopeta Solo cabe aquí en medio O así O así No hay otra No hay término medio Porque en el centro No puede ir De modo que Tengo que adaptarme a esto Supongo que podemos Hacer algo como esto Buscando optimizar el espacio De una manera exagerada, eh Qué guapo, tío Vale, tenemos munición Estaría guapo Poder sacar los ítems Haciendo clic, clic ¿Sabes? Por ejemplo Ah, bueno, espérate Es que hay un botón llamado switch Que no sé muy bien Qué hace, tío No sé muy bien Qué hace el switch Hostia, ahora tenemos Dos rifles A ver, esto va a la larga ¿Dónde? Buena pregunta, ¿no? ¿Pueden ir así? No, porque si los pongo así ¿Dónde coloco esto? ¿Sabes? ¿Qué tal así? Ni de coña, ¿no? ¿Y la escopeta aquí? ¿Qué tal así? ¿La pistola dónde la pondría? Eh No, me va a faltar espacio Vale, así mejor No Me quedan huecos Me quedan huecos de tres O sea, ya se empieza a complicar el asunto, eh Ya se empieza a complicar muchísimo ¿Y si lo pongo así? Dos Dos Un huevo Ni de coña, ¿no? Me quedará un hueco libre, tío ¿Cómo lo hago, tío? Esto por aquí A ver, los rifles tienen que ir a la larga Eso seguro, ¿vale? Puedo hacerlo así Pero claro, es que Esta mierda ¿Dónde va, loco? Es que además ocupa un espacio muy raro Esta arma O sea, ocupa un espacio rarísimo A ver, ¿qué tal así? ¿Qué tal así? Así creo que está perfecto, eh Por ejemplo, esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Lo tenemos ya Logro desbloqueado Cinco Ah, que puedes recargar las armas Logro desbloqueado Magic Pockets Puedes recargar las armas Vale, rifle Vale, ya estaría Ok No le caben más, ¿no? Ok Pues esto tiene que ir aquí arriba O aquí Da igual Esto puede ir aquí La pistola puede ir aquí No, así no No, así no Y así, ¿qué tal? Así tampoco ¿Dónde pongo la pistola, tío? No Así sí Ah, sí, sí Este me ha costado menos, eh Cada vez me voy metiendo Nuevas mecánicas, ¿no? Vale, escopeta a la larga Está claro Y recargar las armas Me está poniendo Me está poniendo negro El sonidito Vale, vamos a darle un poquito Porque me está poniendo De los nervios Tú Uh, se ha reiniciado Vale, huevete por aquí Esto por aquí Ok, escopeta Lo primero Tiene que ir así No, así no Así no aprovecho el espacio Así sí aprovecho el espacio Así sí aprovecho el espacio Ya estaría ¿Cómo? Open item menu Combinar Examinar Ah, tus muertos a caballo Cabrón Vale, vale Ya sé yo Es que faltan Faltan casillas ¿No? Pensaba yo Faltan huecos Coño, un rocket launcher Vale, vamos a recargar esto Y combinar esto Supongo, ¿no? Lo mismo aquí Recargamos la pistola Combinamos estos Y un puto huevo, tío Cómetelo, coño Usar Ah, habrá mapas Donde estés herido Y tenés que comerte las cosas O sea, mapas Escenarios Lo que sea Vale, esto podría encajar Aquí, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué tal así? Perfecto No he desbloqueado Nueve Vale, aún no estoy herido Recargamos aquí Combinamos aquí ¿No es la misma munición? HG Handgun DMP Ah, MP Es esto ¿Puedo combinarlo así? Ok ¿Puedo combinar con este huevo? No Esto me mete un hype Por el Resident Evil 4 Que se viene a mitad de mes El remake Me mete un hype esto Vale, esto por aquí Dos, 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 dos Esto podría ir así No, claro ¿Qué hacemos con esto? No, así no puede ir, ¿verdad? Ay Vale Vale, este es más complicado Tenemos más armas No Así tendríamos un problema Dos, 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 dos Me sobra uno Así también me sobra uno Dos, 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 dos Me sobra uno Tío Bueno, creo que se puede hacer así ¿No? Vale, se puede hacer así Ah Tenemos dos individuales No sé cuántos niveles son No tengo ni idea Spray de primeros auxilios ¿Veis? Ahora podemos hacer así Voy a examinar Recuperar completamente la vida Logres bloqueado First aid Vale Ok Y me sobran tres balas Ok Vale A ver Tú tienes que encajar Con el otro ¿No? Así no Evidentemente Así tampoco Así menos ¿Cómo coño va esto, tío? ¿Cómo va esto, tío? ¿Qué? ¿Dónde pongo la pistola? ¿Cómo va esto? Eh, lo has bloqueado Stranger No, that's a weapon ¿Y esto? Examinar ¿Cómo coloco esto? ¿Cómo coloco esto? Para poder poner la pistola, tío Este mapa está bien Sí, ¿no? ¿Cómo coloco la pistola? Es que solo puedo poner ambos rifles en horizontal Gente, no sé cómo hacer esto Vale, coño Soy gilipollas Dejando un hueco en medio Soy bastante gilipollas Ya estaría Y me sobran dos huequitos Eres tonto, Geri Luego nos bloqueado 11 Vale Estos son Balas de magnum, ¿no? Balas de pistola Me sobran 12 Balas de esto Ok Y tengo huevos Que podemos comernos Y nos sobra uno, ¿no? Vale, nos sobra uno Ok Listo Joder Fácil, ¿no? A ver qué más mecánicas hay, tío Salmones Claro Aquí tienes que decidir qué comerte O te comes una sardina Una pequeña cantidad de vida ¿Y esto? Pequeña cantidad de vida Claro, ¿qué te comes? ¿El salmón o el huevo? Hombre Lo cierto sería comerte esto Ah, claro Dejar una sardina Ocupa demasiado espacio, ¿no? Las balas Ok Es muy largo el rifle Por lo cual tiene que ir aquí Luego la escopeta aquí Supongo Esto aquí Esto aquí La sardina ¿Dónde la pongo? Me han jodido ¿No? ¿Qué cabrones, tío? Así que A ver Comerte una sardina Son cinco espacios Lo que ocupa Digo yo que lo importante Lo cobre es la sardina Comértela, ¿no? La broma es que así te cargas el espacio que tienes El rifle va aquí 100% Porque es el único que es capaz de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¿Sabes? O sea, el rifle va aquí en horizontal 100% ¿La escopeta puede ir aquí? No Bueno, puede ir aquí No, no puede ir aquí Habría estado bien que pudiese ponerse aquí Bueno, espérate ¿Se puede hacer esto? Tampoco, tío Vale, ¿cómo la ubico ahora? ¿Cómo la suelto? Esto aquí no cabe Por lo cual Solo puede ir O aquí, así Así es imposible Porque no hay espacio para la escopeta Así Lo mismo No hay espacio para la escopeta Solo puede ir así Así lo dudo ¿Tiene que ir así o así? Bueno, si la pongo así No hay espacio para la sardina ¿Sabes? Vamos a reempezar A ver ¿Puedo combinar los huevos? ¿Puedo combinarlos? No Munición Escopeta Esto Y rifle Es que tengo que comerme la sardina Es que si dejo la sardina No hay hueco para nada Ocupa muchísimo ¿Ves? La sardina ocupa demasiado Vale, lo tengo Coño Joder Ha sido difícil, eh He estado un rato He estado un rato Coño ¿Dos bazocas? Aquí va a ser lo mismo Comerte una cosa de esta Es que esto ocupa cinco Sin poder dividir Esto lo puedes dividir ¿Sabes? O sea, no No hay color Vale, si te pongo a ti aquí ¿Te puedo poner a ti Aquí así? Hacemos así 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 Vale, fácil Joder, hay escenarios anteriores a otros Que puedes estar Veinte minutos Fácil, eh Pensando, probando, trasteando Aquí hay que comerse Lo mismo Vale, aquí va una sardina Aquí va otra Aquí va otra Me como una Me como otra Vale, este me ha gustado Este era fácil Este era muy fácil Este me ha gustado Era muy fácil ¿Logré bloqueado? Quince No sé cuántos niveles tiene ¿Esto puedo combinarlo? Catorce Vale, granadas Huevos Tengo vida Vale Examinar Hierba que recupera vida Una parte parcial de la vida Se puede combinar con otras hierbas Logré desbloqueado Chambers Pupil Vale, pues me como La hierba esta Y dejamos dos huevos, ¿no? Vale, la pistola Podríamos ponerla ¿Qué tal así? A la primera, ¿no? Me gusta, tío Un juego divertido Bastante chill Bastante chill Vale, intuyo que esto se puede combinar también, ¿verdad? Y comérmela Vale Vale, así no No, así sí Logro desbloqueado Diecisiete ¿Cuántos logros tiene? Un segundo Trece de treinta y tres A ver Tiene en principio hasta veintisiete, ¿eh? No, mentira Mentira, mentira, mentira Eh... Hostia Treinta y nueve Y ocho logros ocultos Pues tiene bastante, tú Vale, combinar con esto Combinar con esto Esto es una hierba súper tocha Y ya estaría, ¿no? Oh, qué pena Quita, coño Vale, lo que me dice que hay que mover el... Tío, si colocas mal esto No puedes sustituir Bueno Hay que mover el lanzacohetes de alguna manera, ¿eh? Ubicarlo bien Así ni de coña, ¿verdad? Vamos a ubicarlo así Que creo que de esta manera igual me quedan las mismas, ¿no? En la pistola ¡Pum! ¡En tu cara! ¡Hostias! Vale Combinar Usar El huella no puedo utilizarlo Esto se puede mover, ¿vale? ¡Hostia! Hay que ubicar tres cosas Ay, perdón Esto es muy fumada, ¿no? Igual lo suyo Es ubicar el rifle arriba Intentamos ubicar el rifle arriba Ay, por favor De verdad El juego debería dejarte Si tienes algo en la mano E intentas hacer clic aquí Cambiártelo, ¿sabes? Esa mecánica estaría bien Sería más cómodo Ah, es que el rifle arriba tampoco es que sea muy óptimo, ¿no? ¿Y la escopeta arriba? No tendría sentido esto Creo Es que a mí El vaso aquí Como que me da confianza ¿Sabes lo que te quiero decir? Ay, Dios mío No ¿Y así? No ¿Qué se me está escapando, tío? Es que así no puede ser Ay Es que así encaja mejor Vale, lo tengo No, no lo tengo Ah, sí, lo tengo La madre que me parió La madre Lo que eres bloqueado 19 En fin Yo lo dejo por aquí Le den por culo este juego ya Escúchame Aquí hay un truquito, ¿vale? Mira, si haces esto Y te comes esto Ya no puedes comerte esto Pero si hacemos esto Y nos comemos esta primera Chavales, esto es Save Room ¿Vale? Ha estado bastante guapo Recuerda suscribirte Dejarte un like Activar las notificaciones Que ayudan muchísimo Está muy bien Un juego inspirado En el sistema de inventario Del Resident Evil 4 Que por cierto El remake llegará Dentro de una o dos semanas Lo jugaré entero En Twitch ¿Vale? Por si queréis venir Y acompañarme Tenéis en el hacia abajo Y poco más Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente ¿Vale? Chao Sabar Gracias.